hola y bienvenidos a un nuevo vídeo soy rom el máximo anteriormente conocido como dal legion y en esta ocasión vamos a jugar a panzer core en gran campaña pero ya dejamos a un lado lo que era la campaña de la verba y nos adentramos en la campaña de los norteamericanos comenzando en 1942 adquirido bueno pues hace apenas 24 horas el nuevo dlc bueno nuevo ya antiguo pero comenzando esta nueva campaña con los americanos iniciándose en 1942 luego hay otros dos dlc más basado en las tropas norteamericanas e inglesas así que vamos a comenzar nuestra primera misión que bueno me imagino en base a una especie de tutorial vale vale no ha sido vale de acuerdo está la típica charla de siempre aquí ahora lo que vamos a ir viendo es la primera misión que va a ser simplemente para ver cómo se mueven las unidades una misión muy rápida son solamente días turnos y va a ser tomar un búnker y enfrentarnos una unidad alemana pero nada nada el otro mundo es un primer contacto tenemos que bueno se llama la misión formación 27 de mayo 1942 vamos a tener buen tiempo bueno con ciencia de victoria pues suele ser la habitual la de triunfo pues es hacer todo es decir capturar la bandera del equipo azul y bueno pues ya que vamos a aniquilar a todas las unidades del equipo azul también y una victoria marginal pues sería capturar pues la bandera del equipo azul solamente bueno vamos a clicar bueno a ver que lo dice señor tú necesitas formar una selección de las 12 unidades que voluntarias debo de escoger 8 unidades y dirigirla inmediatamente al hexagonal que son las que voy a utilizar para esta misión y el resto que no escoja bueno no desplaza la zona pues si eran los barracones así que bueno voy a escoger que 8 unidades voy a utilizar vamos a ver infantería desde luego infante me tratan bien 2 ingenieros 3 vamos a ver dónde me llega este me llegaría aquí necesito uno de estos 2 3 4 y venga otra unidad más de acuerdo tenemos cuatro unidades de infantería 3 de tanques y una artillería vale ya hemos cogido la 8 de acuerdo ya lo hemos cogido y ahora comenzamos la misión la que más estoy con la alergia por la mañana bueno pues vamos a comenzar en un momento nada así hay una un juego que todo vale primer ataque bien mejor esperado suponía que le vamos a hacer cinco daños le hemos hecho finalmente 37 perdón un juego otra velata cosa del directo artillería bueno algo le hemos hecho me lo he esperado pero así son las cosas no me están utilizando bien bueno vamos a utilizar así no lo cargamos bien fuera de infantería y venga la cual puede ser nuestra primera toma vemos aquí el busca el nido de nuestra dictadora que tenemos que tomar no atacan de infantería va a ser mi objetivo prioritario primero la artillería como siempre decepcionando luego lo utiliza el enemigo y funciona muy maravilla son las cosas que tiene esto bueno esto lo voy a a bajar un poquito tú no te vas a escapar va de bien ahí perfecto muy buena y sé que le hemos dado bien seguimos avanzando por el lado oeste de su a norte vale vamos a pasar turno ahí tenemos ese antitanque venga pues vamos ahora a bordear un poco buena rematamos vamos a seguir avanzando a ver tú no llego no llego bueno de acuerdo vamos ahí no no voy a atacarle no me voy a quedar aquí a este si vente aquí ahora lo hemos dado bien voy a esperar por aquí bueno voy a esperar aquí no quiero atacar todavía el objetivo porque tengo dos unidades de infantería y no quiero que me destruyan ninguna bueno pues prácticamente hemos neutralizado el antitanque ya residuar lo que puede hacernos a ver tú te vas a venir aquí no se lo ha creado vamos a utilizarlo ahí vale bien algo peor de lo esperado son cosas que pasan tampoco aquí logramos acertar al máximo de daño ahí ya posicionándome para el ataque no me interesa atacar está ahí en bosque tenemos ahí una pieza artillería que estaba oculta de acuerdo pues vamos a por ella a ver vente tú aquí ahora que hemos hecho eso un poco de daño ahí bien muy bien venga avanzamos eliminando toda la infantería enemiga vamos con nuestro Sherman vamos a quitarnos de en medio la artillería genial aquí ya de tal modo no puedo avanzar vamos a esperar el siguiente turno que ya pueda utilizar la artillería y lo ingeniero más que utilizar la infantería o pérdida absurda que no me van a valer para nada atacando con los tanques eso sí para luego gastarme punto de prestigio mejor que actúen como defensa bueno bueno me voy a ir bien como defensa ahí ahora venga me ha hecho una artillería en la línea de la artillería no tampoco venga ahora sí vamos a atacar oh qué mal ataque venga pues vamos a avanzar ahora sí a por todas está aguantando muy bien lo resulta como está moviendo pero esperado vamos a ver que esta parece que en teoría no tendría ninguna pérdida y eliminaría el objetivo genial pues listo ya hemos tomado el objetivo hacia una misión pues una primera toma de contacto luego vamos a ir viendo lo que puede ocurrir no hay que olvidar que históricamente el primer contacto tuve una tropa norteamericana con la verma pues se acabó pues en grandes pérdidas incluso algún gran fracaso como sabréis más de uno pero bueno era ese primer contacto que tenían con esas tropas ya curtidas como son las eran las alemanas y luego poco a poco pues fueron y de una forma no poco a poco más bien muy rápidamente aprendieron a utilizar las mismas armas que habían utilizado los alemanes para derrotar a sus enemigos y en este caso los americanos lo utilizarían para luego derrotar a los a los alemanes utilizando mucho el poderío aéreo que a día de hoy estamos en el siglo XXI 2017 y en 1917 en 2017 todavía los norteamericanos siguen utilizando como un factor determinante el poderío aéreo aunque algunas veces como pasó en Vietnam pues si eso no viene complementado realmente de un ejército un ejército terrestre implicado en el conflicto bélico pues se acabó el fracaso hay que tener en cuenta que incluso en Vietnam a pesar del gran despliegue militar terrestre que hubo realmente muy poco soldado estaba en el frente de combate la mayoría estaba en zona de retaguardia con lo cual desde ese punto de vista fuera muy muy difícil realmente que pudieran ganar una guerra bueno pues esto ha sido nuestra primera toma de contacto espero que haya gustado si es así ya sabéis pues os pediría que le puse el dedito arriba y no estaría nada más que os suscribierais así que un abrazo y hasta muy pronto chao